¡Uf! Chicos, 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 mándenle esto a Monkens, mándenle esto al canal de Hogi Wogi TV para que también reaccione a mi reacción. ¡Dios mío! Sacaron la fecha oficial del capítulo 2 de Poppy Playtime. La fecha será para el 5 de mayo. Si notamos ahí abajo, dice 5 de mayo. Y esta es la imagen que se confirma de que este es el lugar. Y vamos a empezar a teorizar de esta imagen. Y lo podemos ver, es como un lugar elegante donde está la fotografía del tren del capítulo 2. Y lo logramos ver. Podemos ver al nuevo personaje. Boots Bunny, el conejo, y los teddysters que se ven ahí. Pues, chicos, este video solo era para mencionarles de que ya está abierto. En la fecha de salida del capítulo 2 de Poppy Playtime. Ya está abierta. Pero otra cosa que me perturbó fue de que si logramos ver las esquinas de los marcos, tiene como raritas del experimento 1006. Si no, dan como manos. Y además está en un lugar elegante. Puede ser una zona del capítulo 2, nadie sabe. Pero el día 5 de mayo, cuando salga el capítulo 2, lo jugaré en directo. Lo voy a jugar. Trataré de jugarlo si puedo. Porque voy a jugar, o si no, lo voy a jugar en partes. Voy a tener el juego guardado para cuando salga. Así que, hay que esperar hasta el capítulo 2. Así que, creo que esto ya es muy emocionante. Bueno, chao.